La tiene ahora, viene el remate, Rodríguez, Rodríguez, el remate de Acosta, lo dicho, era por arriba de la barrera, colocar, voló bien el arquero Martín Rodríguez, la saca al córner, tiro de esquina para el Depor. La tocó por arriba de la barrera, Acosta voló, Rodríguez, la mandó al córner. Muy buena ejecución del Rafa Acosta, muy bien Martín Rodríguez, se fue al córner. 33 minutos, dos atajadas claves de Rodríguez, hasta ahora viene el centro de Munir, viene el cabezazo, gol, 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 gol. Gol de Deportivo, gol de Deportivo, Varela, gol de Deportivo, Varela los 33 minutos, lanzaba al córner, se llevó más alto que todo Varela, mete un cabezazo que venció las manos del arquero Martín Rodríguez a los 33 minutos llega la apertura del score en el domingo, Burguenio Miguel elevándose en el cielo Joaquín Valera a los 33 minutos Deportivo Maldonado 1 Nacional 0 Valera y gol y premio al partido Deportivo Maldonado se hace justicia primero lo tuvo a costa de la salvador Rodríguez después el centro y el cabezazo del número 8 para dejar sin asunto al arquero Rodríguez es justicia, gana el Deportivo 1 a 0 matemático centro del jugador Deportivo Maldonado cabeció muy bien Varela lo merecía el equipo rojiverde se hace justicia acá en el domingo, Burguenio Miguel conF above en aparece laичión de la salvador Rodríguez como un Co-A9 productor de suicidio la esperanza se hace justicia Gracias.